En este momento el doctor Alberto Santiago Cornier, él es genetista y además es jefe de la unidad de investigación de genética de acá del hospital San Jorge. Doctor, buenas tardes. Hola, buenas tardes, buenas tardes, ¿cómo está? Muy bien, disculpen que en vivo las cosas siempre pasan cuando uno menos se lo imagina. Estas cosas ocurren, sin embargo, sabemos que lo deben estar llamando porque hay una gran noticia que además de eso pudimos acompañar en lo que fue la conferencia de prensa en la que dio a conocer que ya se aplicó por primera vez en Puerto Rico y además en el Caribe lo que podría ser la primera terapia genética. Eso es correcto, acabamos de administrar hoy en el Hospital de Niños y Mujeres de San Jorge, Chile Hospital, la primera terapia genética que se administra en el país a un paciente que tiene una condición que se llama atrofia muscular espinal. Este paciente tiene apenas 9 meses de edad, sin embargo, ¿se van a poder ver estos resultados apenas dentro de 3 meses? Esperamos empezar a ver el resultado de 3 meses. Como yo le estaba explicando a los papás de él, él nació hace 9 meses, pero en términos de la proteína SMN1, que es la que le falta, él nace hoy. Así es que a partir de hoy, uno esperaría que de aquí a 2 o 3 meses empiece a voltearse y luego empiece a seguir su desarrollo motor como otro niño, ¿verdad?, que no tiene ninguna condición. Entonces, obviamente, él puede tener un poco de tono muscular más disminuido, pero eso no significa que no debería de poder llevar a cabo las funciones motoras de cualquier otro niño. Esto es una buena noticia, es una buena noticia porque además es la promesa de una cura a través de la terapia genética y que además en Puerto Rico se haya podido realizar en tiempo récord, también implica todo, ¿verdad?, lo que es la suma de personas, intenciones, en que sea posible, a pesar de que es un caso que no se ve quizás con tanta frecuencia. Es correcto, es el trabajo de muchas personas. El paciente llegó a mí en agosto de este año, tomó un mes en lo que se hizo el diagnóstico molecular de la enfermedad y una vez que se confirma esto, pues, como tú bien acabas de mencionar, es una serie de equipos desde la compañía que produce el medicamento para que nos dieran autorización de traerlo a Puerto Rico, inscribirlo en Puerto Rico, registrarlo, que los planes médicos en cuestión estuvieran de acuerdo, la logística médica y de entrenamiento para no solamente el personal de farmacia, enfermería, médicos, pues, todo esto se ha hecho un tiempo récord. Básicamente, para que hoy sucediese este tratamiento que se acaba de administrar. Este logro, además, para la ciencia y para todo lo que son los esfuerzos. Es como tú bien dijiste, cuando se secuenció el genoma humano, el proyecto lo que pretendía era precisamente dar la información genética y las herramientas para desarrollar medicinas para curar enfermedades genéticas. Y como yo siempre digo a todo el mundo, la genética es la patofisiología última de la enfermedad. Eso significa que todo está genéticamente determinado. Así es que este es el comienzo de muchas otras terapias genéticas que ya algunas están ya aprobadas y otras que van a estar por aprobar muy pronto para poder curar pacientes con enfermedades genéticas. Lo más importante es que esta terapia se aplica una sola vez en la vida. El paciente no tiene que volver a someterse a este tipo de tratamiento. Eso es correcto. Este tipo de terapia se administra una sola vez en la vida y solamente son candidatos los pacientes con el diagnóstico molecular de Spinal Muscular Atrophy y que tengan menos de dos años de edad. Este paciente llegó hace meses. O sea que esto prácticamente ha sido posible en cuestión de tiempo. También influye que apenas la FDA aprobó este medicamento el año pasado. Correcto. Esto estuvo aprobado el año pasado por la FDA y tuvimos la suerte, ¿verdad?, de que, como yo digo, se alinearon los planetas. Y a pesar de que no fue un proceso fácil, porque desde convencer a la farmacéutica de que nosotros tenemos la capacidad para hacerlo, hasta entrenar al personal, que los planes médicos envueltos accedieran, pues fue una logística complicada de mucho pulseo, porque tengo que decirlo, hubo mucho pulseo. Pero finalmente todo redundó para bien en que el paciente recibió su tratamiento. Doctor, nos comentaba incluso que acaba de terminar este tratamiento, acaba de ver al paciente. ¿Cómo lo encontró? ¿Cuál es el estado? Está muy bien. Él está perfectamente bien. Está normal. Sencillamente está normal. El tratamiento se terminó hace aproximadamente una hora y está súper bien. Todos sus vitales están normales y ahora va a comer. ¿Sus padres? ¿Cuál ha sido la impresión de sus padres? Están súper emocionados, muy contentos por la posibilidad de vida que se le da al paciente y a su hijo. Así que todo es muy satisfecho. Sabemos que los esfuerzos de la medicina son continuos y además las ganas por informar también. Usted forma parte, es editor de la revista de Medicina y Salud Pública, así que a nosotros nos complace saber de usted y esta buena noticia que en el día de hoy nos encuentra aquí. Para mí es un honor. Me gusta mucho la investigación. Siempre he estado envuelto en la investigación a través de mis 25 años de carrera en la genética y llevo con la revista de Medicina y Salud Pública más de 10 años como editor, jefe de la edición impresa de la revista. Y es un honor para mí ser parte del desarrollo de la ciencia y que la vida y la revista me dieran la oportunidad de participar de esto. Doctor, es importante que además esto lleve un mensaje de esperanza. A veces las personas y sobre todo los padres ante un difícil diagnóstico de salud en el que dicen que su niño puede sufrir una enfermedad y que probablemente su, vamos a decir, la idea de vida que pueda tener ese niño es apenas 3, 4, 5 años, son noticias muy difíciles, pero esto se convierte en una luz, en una esperanza para los padres. Correcto. Sí, sí, no hay duda de que esto le cambia la expectativa de vida a este paciente. Y como dije en la conferencia de prensa, no solamente es un tratamiento, en este caso, para atrofia muscular espinal, sino hay muchas otras enfermedades que actualmente estamos tratando, no con terapia genética, pero con reemplazos enzimáticos genéticamente diseñados. Y se le pasan cada semana o cada dos semanas a los pacientes. Así que lo que antes era sine qua non de muerte o de un desarrollo trágico de la enfermedad, eso pues no tiene por qué serlo en muchas enfermedades. Así que es importante para los padres, primero detecten a tiempo los signos y síntomas de cualquier tipo de enfermedad. Si su hijo no está haciendo lo que se supone que haga, y como yo les dije anteriormente, todos sabemos a qué edad se supone que un niño se voltea, a qué edad se siente, a qué edad camina. Y si usted no lo sabe, entra a Internet. Hay tantas fuentes de información en Internet. Vamos a usar Internet para algo positivo, no para estar jugando, para cosas más triviales. Y si es así, usted identifica eso, vaya a su médico primario para que él sea la persona que determine si efectivamente eso es así y coordine la posible evaluación con otros subespecialistas. Sabemos que el costo de esta terapia es elevado, pero en comparación a lo que implicaría no solamente el término de los equipos que requiera este niño a través de los años y además de eso también todo lo que tiene que ver con la parte psicoemocional de los padres y los familiares, no se compara, usted muy bien lo decía. Sí, el costo de la medicina es 2.1 millones de dólares. Es la medicina más costosa aprobada por la FDA. Sin embargo, si vamos a poner eso es básicamente nada comparado con el costo de un paciente que va a necesitar un ventilador mecánico, que va a necesitar un tubo gástrico, que va a tener múltiples complicaciones neuromusculares, respiratorias, cardiovasculares y que va a estar 5, 6, 7 años en un postrado con múltiples admisiones a una unidad que es intensivo y hospitalarias. Cuando veamos a ver la suma al final, si es que le queremos poner en números en centavos, va a ser mucho mayor que el 2.1 millones que te cuesta la medicina y más importante aún que eso, el ahorrarle el sufrimiento a una familia y a un paciente de tener que ver deteriorada a tu hijo hasta que fallezca. Y eso no tiene precio. Lo principal, identificar cuáles son esas cosas que no están bien en los pequeños o en cualquier persona que esté en su casa. Incluso si usted no se siente bien, acudir al doctor y en caso de que vea que hay alguna anomalía, busque ayuda, busque la manera en la que pueda encontrar el tratamiento adecuado porque además hoy se hizo realidad una de las tantas promesas que veíamos lejanas y probablemente muy difíciles de hacer realidad. Eso es así. Gracias a Dios se pudo llevar a cabo el tratamiento. Tenemos un paciente con terapia genética y ojalá sea el primero de muchos por venir. Gracias doctor por acompañarnos. Gracias a ustedes por la entrevista. Gracias a todos ustedes los que se conectan con nosotros en la revista de medicina y salud pública. Conversamos con el doctor Alberto Santiago Cornear y me complace. Soy Gisela Arellano. Será hasta una nueva edición.